¡Largaron el Handicap, Wagram! Trata de hacer la volante rápidamente por dentro del 3, Play Poker. Pequeña ventaja sobre el 4, Regalo del Cielo. Viene ganando ubicaciones abiertas, la número 6, Inba Caralera. A la 4ª ubicación, por el centro de la pista, en busca la vanguardia del 8, Andai. En la 5ª colocación, viene corriendo el favorito, el 7, Zangar. Van en busca la vanguardia, la señal indicatoria de los 800 metros, por dentro del 4, Regalo del Cielo. Enseña el camino, pescuezo de ventaja sobre el 8, Andai. A la 3ª ubicación, se arrima por dentro del 3, Play Poker. En la 4ª ubicación, abierto el 7, Zangar. En la 5ª colocación, viene haciendo el 6, Inba Caralera. Van en busca la vanguardia, la señal indicatoria de los 500 metros, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos instantes con lucha a la vanguardia, por dentro del 4, Regalo del Cielo. Abierto el 3, Play Poker, ganó ubicaciones abiertas, la número 8, Andai. Más abierto viene corriendo el 7, Zangar. Descuentan los últimos 300 metros, Paredico y va a haber lucha en la vanguardia. Pasa a comandar la carrera por el centro de la pista, el 8, Andai. Estira cuerpo de ventaja sobre el 7, descuenta terreno rápidamente. El 5, el gran enemigo, por dentro del 4 y el 3. Pocos metros, Paredico, cabeza a cabeza, los tramos finales. Abierto desde el fondo, pasó de largo, se impone el 5, el gran enemigo. Con ventajas a pesar de sobre el 7, Zangar. Y cruzaron, Etico.